¿Cuál es el tiempo que tengo de estarla usando? Primeramente el tiempo que ya tengo de estarla usando es, digamos, cuatro años y medio. Normalmente el uso que le doy así de manera general y a diario es transportarme de mi lugar de vivienda al lugar de estudio y del lugar de estudio al lugar de vivienda y eso hace que me ayude a mí a que pueda ya sea ahorrar tiempo, dinero y espacio para poder transportarse. Y más que todo es el uso que le doy. Y a veces también cuando hay ciertas cosas que en el lugar donde yo vivo me piden de favor que yo vaya a adquirir un producto o algo, me voy al Mercado Central con la misma bicicleta y regreso. El siguiente lugar donde yo adquirí la bicicleta fue en Cesta. Aquí estamos, aquí presente, en Cesta. Bueno, esta institución me ha favorecido bastante porque, como ellos hacen ciertos pedidos y compras, y las bicicletas las traen de manera importada. Lo cual yo vine aquí un día y observé que había lotes disponibles para ventas. Entonces yo hablé con el encargado general de aquí y le dije yo de que si me podía facilitar el adquirir una bicicleta. Y el señor me dijo que sí, que estaba bien, aunque en cierta medida ellos venden así por mayoreo. Pero él me hizo el favor de solo comprar por lo menos un marco, se puede decir, un chasis. Es beneficioso usar la bicicleta porque me ha ayudado en cierta medida a la salud. Porque, digamos, yo cuando en tiempo atrás yo me dio asma. Entonces el doctor me recomendó que hiciera un ejercicio así aeróbico, así que más que todo para que fuera desarrollando mis pulmones. Lo cual yo he sentido que me había beneficiado mucho en la salud. Y también, igual, así como dice el tema, si hay bicicleta no hay planeta, también uno se ayuda a uno mismo propio y también le ayuda a uno al planeta. Y acuérdense que el planeta también depende de nosotros, como nosotros también dependemos del planeta. Entonces es como algo compartido y tiene sinergia. Cuando a mí se me arruina la bicicleta, yo lo que hago es, si es indispensable adquirir un repuesto que sea necesario, comprárselo. Porque a veces uno, hay repuestos que uno lo puede, digamos, si se perjudican, uno lo puede como arreglar, pero de manera manual. Entonces, si hay repuestos así que necesitan que sea reemplazado totalmente, yo lo que hago es acudir a CESTA. Gracias a Dios y a CESTA, ellos me han ayudado a lograr solventarme los repuestos y todo que yo necesite. Porque, este, incluso he ido a lugares así, ventas así, otras ventas alternas. Y he preguntado por algunos tipos de repuestos y algunos no los tienen, otros no los tienen, pero chino, chino. Entonces yo lo que hago es acudir aquí a CESTA. Yo, cuando necesito algún repuesto, puede ser, digamos, cada dos semanas, un aproximado, tres semanas. Porque como yo la uso de manera algo masiva, la bicicleta que hay todos los días la uso. Entonces, este, este, yo, puede decir que cada tres semanas necesito CESTA. O a veces cada dos, o a veces, puede decir que cada mes también. Porque, porque cositas así, ya uno ya puede venir. Hace poco vine por el arreglo de unas llantas que ya estaban algo desgastadas. Entonces ellos me ayudaron a reemplazarme, porque ya, ya estaban bien desgastadas. Y como las calles de aquí de San Salvador son bien, son un poco, están en mal estado. Entonces, eso hace que la pierda vida útil, la llanta, de manera rápida. Y siempre y cuando nos la uso también todos los días. Sería bueno y recomendable que hiciera un espacio para los ciclistas. Y puede poder dejar su bicicleta en un lugar idóneo. Y ahí en el área donde yo estoy estudiando, ahí no hay espacio para nada. Lo que hago es dejarla en un poste amarrada con una cadena. O en un lugar donde más que todo no, 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 no haya mucha perjuicio. Así que no, 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 no estaculice el espacio en el peatón. Y también hacerles un llamado a los señores automovilistas. Que también, si miran a un ciclista, que respeten al ciclista. Que no, no solo se le lleven pasando. Porque a veces yo, incluso yo he estado presente. Que solo le tiran a uno el carro. Nunca se lo pagan llevando a uno. Entonces yo, así como uno, un ciclista, así como ellos. Siempre hay alguien que lo está esperando en la casa. Entonces, hago un llamado, ¿verdad? Es que siempre respetemos. Basta yo me incluyo. Yo igual, si ando en vehículo, yo tengo que respetar al ciclista. Porque acuérdense que uno anda expuesto cuando anda así en la bicicleta. No. No. No.